Ajá, 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 este es Laraman, Laraman, Laraman El de Arrimazón extrema 2.0, ya tu sabes mamita, alistate Pariseando el 31, hasta que salga el sol Con mujeres locas, gracias al alcohol Perreo hasta abajo, con Daniela, María y Nicole Hasta que las patas no duela, me va a dar masaje Manuela, lo que pienso que pasará cuando termine Arrimazón extrema Será mucha acción, usando juguete y un poco de crema Miran pa' la puerta, miren quien llegó Ay, quienes son, las locas de la Freedom Toma la que es tuya, que es tuya, que es tuya Toma la que es tuya, que es tuya, que es tuya Y dale para abajo, y dale, dale para abajo Y dale, dale para abajo, y dale, dale para abajo La que no se vaya para abajo, es que anda con arregla La que no se vaya para abajo, la que no anda con arregla Ey, hipota, dale para abajo, ambe Y vos, güerro, que pasa